El Grupo Miramar se queda con ustedes, amigos. El Grupo Miramar se queda con ustedes, amigos. Y mi alma mucho más, pero tú me abandonaste por mi pobreza fatal. El ser pobre es un orgullo, porque es el signo de Dios. Y si tú ya no me quieres, ¿por qué pobre sigo yo? Y si tú ya no me quieres. Ya te fuiste a mi lado y yo sufriendo quedé. Mis ojos mucho han llorado por tu desprecio, mujer. Si algún día tú regresas buscando felicidad, aquí encontrarás al pobre que por siempre te amará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!